Damos la presencia de la congresista por el Cusco, Verónica Mendoza, que es también parte de esta jornada por el fortalecimiento de Petro Perú. Queremos informar que en el mes de enero, igualmente se hizo un foro en Talara y en Piura, multitudinario. En Talara fue impresionante la asistencia de trabajadores, juntas vecinales, porque efectivamente ha sido un logro del pueblo taladeño, piruano, la modernización de la refinería de Talara de Petro Perú con 3.500 millones de dólares. Pero habiendo petróleo en Talara, en Talara hay agua por horas, en algunos lugares no hay agua y tampoco tiene relleno sanitario, o sea, los basurales están alrededor de los pozos petroleros. Es impresionante la precariedad de una provincia con tanta riqueza petrolera en casi un siglo. Eso tiene que cambiar. Y por ello, y para continuar, este foro que debe dar inicio a una gran campaña por una iniciativa legislativa, vamos a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Humberto Campodónico, expresidente de Petro Perú. Bueno, muy buenos días con todos los asistentes a esta reunión en la cual estamos convocados para dar inicio a una campaña de firmas con el objetivo de tener una iniciativa legislativa que permita modificar aquellos artículos de la ley 30.130 que se promulgó hace poco y en la cual se establecen a nuestro entender candados a Petro Perú que implican un problema muy serio para la empresa. De este tema nos va a hablar en extenso el congresista Manuel Dahmer. Yo quisiera referirme ahora a algunos de los puntos importantes que desde nuestro punto de vista nos dicen por qué tiene que seguir existiendo Petro Perú y cuáles son aquellos mandatos a los cuales debe adecuarse para proseguir con el fortalecimiento de la empresa. A ver, un ratito que me voy a poner así para poder ver. Ya, ¿quién es el que...? Usted, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la vista está un poco borrosa ahí arriba, pero lo que estamos planteando aquí, no planteando sino exponiendo, es el artículo 60 de la Constitución de 1993, que lo que dice es, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. ¿Qué cosa quiere decir este artículo? En este caso, cuando se dice que el Estado podrá realizar subsidiariamente actividad empresarial, no tiene nada que ver con el subsidio que uno podría pensar, sino subsidiariamente, en este caso es como remanente, como que el Estado, solamente si la empresa privada no quiere entrar a esa actividad, digamos electricidad o petróleo o alguna otra, en ese momento el Estado subsidiariamente, o sea, casi como por remanente, puede realizarla. Entonces, cuando uno mira una actividad eléctrica o una actividad de explotación de petróleo o de refinación de petróleo, lo que puede apreciar es que en estas actividades están presentes los empresarios privados, y que por lo tanto, estrictamente hablando desde el punto de vista de la Constitución, el Estado no debiera meterse en actividades de extracción de hidrocarburos, refinación de hidrocarburos, transporte o en actividades de generación eléctrica, etc. Eso es lo que quiere decir la ley. Ahora, la Constitución. Nosotros hemos analizado qué cosas es lo que dicen las constituciones de otros países de América Latina e incluso del mundo, y no hay ninguna Constitución donde se establezca por Constitución que no puede haber, o sea, que solamente puede haber actividad del Estado, actividad empresarial del Estado de forma subsidiaria. En muchas partes se consigna evidentemente que la formación de una empresa pública se tiene que hacer de acuerdo a ley, pero la cuestión de la subsidiariedad es una novedad, entre comillas, de la Constitución del 93, que lo que hace es poner una camisa de fuerza a la actividad empresarial del Estado. Y en la medida que sigue vigente, constituye un elemento o una herramienta importante del pensamiento y de la actividad neoliberal para decir que, de acuerdo a la Constitución, no debiera existir ni Petro Perú, ni Electro Perú, ni ninguna empresa del Estado que realice actividades en sectores económicos donde no es subsidiaria esa actividad. Eso lo van a encontrar siempre, por todas partes. Cuando estábamos en Petro Perú, a cada rato se decía, no, 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 tal cosa no la puedes hacer porque choca con el artículo de la Constitución. Tal otra cosa, tampoco. Estrictamente hablando, entonces, las empresas públicas están en lo que se llama el corredor de la muerte, o el pabellón de la muerte. Es un término que se usa en Estados Unidos de a todos aquellos condenados a la pena capital, pero que por diversos motivos, apelaciones, etc., todavía no son ejecutados. A veces pasan dos años, cinco años, ocho años, diez años, y ahí están, en el corredor de la muerte, esperando que se ejecute la sentencia. Entonces, el tema es que para las empresas públicas, ese artículo de la Constitución sigue vigente y es un gran problema, que tiene que abordarse, claro, en otra esfera, en otro campo, no es ese el tema esencial de la actividad de ahora, pero sí, evidentemente, es un tema central. Sin embargo, el árbol de la vida es verde, el artículo 60 de la Constitución es gris, y gracias a la performance, la lucha de los trabajadores, de mucha gente, de técnicos, de profesionales, de Petro Perú y otros, a pesar de la existencia de ese artículo, se han dado una serie de leyes que permiten el fortalecimiento y la modernización de Petro Perú. Esa es la ley 28.840 del 2006, que dice lo siguiente, y que fue también una ley de iniciativa ciudadana, ¿no es cierto?, que fue una ley que salió adelante por iniciativa ciudadana y llegó al Congreso. En el artículo 3, la ley que se llama Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petro Perú, dice, Petróleos del Perú, Petro Perú S.A., es una empresa estatal de derecho privado del sector de energía y minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades de hidrocarburos que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26.221, del año 93, en todas las fases de la industria y comercio de petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía. Entonces, esa ley 28.840, que está en contradicción con la Constitución, y en buena hora que lo esté, ¿no es cierto?, porque significa que la Constitución está relativizada, aunque aún así, en ese aspecto, ¿no?, porque no lo digo por otros, cada cosa tiene que adecuarse, pero en este caso, entonces, la Ley 28.840 permite la modernización y el fortalecimiento de Petro Perú. Eso es muy importante. Y fue una ley gestionada por iniciativa legislativa, ¿no?, en donde tuvo participación importante, si no me equivoco, el sindicato de trabajadores también de Petro Perú en ese momento. Bueno, aquí, en este cuadrito, simplemente lo que se trata de mostrar, una pena que falta iluminación ahí en el que está arriba, pero lo que dice es lo siguiente, las compañías nacionales estatales controlan el 94% de las reservas mundiales de petróleo, ¿no? Y esto es como fuente un banco que se llama el Credit Suisse, Crédito Suizo First Boston, ¿no?, es un banco privado norteamericano con los franceses, con los suizos. Entonces, lo que se ve ahí es unas barras donde se dice dónde están las reservas, y les digo, el primero es Irán, el segundo, Arabia Saudita, el tercero, Gazprom de Rusia, el cuarto, Qatar, el quinto, la Unión de Emiratos Árabes, el siguiente, Irak, el siguiente, Kuwait, el que sigue Petróleos de Venezuela, Nigeria, Libia, Argelia, Rusia, Malasia, y recién como en el puesto 11, donde está la flechita roja, sale ExxonMobil. Luego PetroChina, luego Lukoil de Rusia, y luego en la otra flechita, British Petroleum, Petróleos de Inglaterra. Luego viene Petrobras, México, y así, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto, es que en el mundo se ríen de la constitución del Perú, pues, ¿no es cierto?, se ríen en el artículo 60, porque el 95% de las reservas está en manos de empresas estatales, ¿no? Si en otros países del mundo hubiera una constitución como la peruana, no podrían tener reservas las empresas estatales porque habrían empresas privadas en su lugar, ¿no es cierto? Entonces, eso es para demostrar cuán desfasada, cuán obsoleto es ese artículo 60 de la constitución peruana. No tiene nada que ver con lo que en el mundo rige. Entonces, a veces que yo he discutido con un liberal y me dicen, bueno, el mundo está equivocado, pues, nosotros tenemos razón. Está bien, ¿no? Está bien. El mundo está muy equivocado, lo que se debe hacer es lo que manda una cierta teoría, que en realidad, ante la evidencia empírica tan enorme, lo que quiere decir es que hay intereses detrás, que no son teóricos, sino que son económicos, que no quieren que haya un Petro Perú o un Electro Perú, ese es el tema de fondo, ¿no? No estamos discutiendo acá ideología, porque si ideología contra ideología, claro, es abstracto. Esto es una cuestión objetiva, ¿no? Objetiva, verificable, y eso es muy importante. Lo que sigue. Bueno, aquí ya en parte lo que se ve es quiénes son las empresas de América Latina que están integradas verticalmente y que son estatales. Copetrol, Enap de Chile, a pesar de que no tiene mucho petróleo, Petrobras de Brasil, Pemex de México, PDVSA de Venezuela, Petroecuador, y la única que no está integrada verticalmente es Petro Perú. E integrada verticalmente es, como bien lo explicó Juan Castillo, estar en todas las fases de la actividad de la industria. Y eso lo vamos a ver en la siguiente. No, en la siguiente, por favor. Creo que un poquito más, porque ahí, no, una más. No, ya no está, entonces. A ver las que sigue. No, regresemos, regresemos nomás entonces. Regresa, regresa, regresa. Ya, ahí. A ver, la integración vertical es muy importante, porque significa que uno puede estar en toda la cadena de valor de la industria petrolera. Y la cadena de valor comienza cuando se explora petróleo, luego cuando se explota, cuando se refina, se transporta, y luego se lleva a la comercialización mayorista y a la comercialización minorista, que ya es la venta al público, que son los grifos. Y esto de la integración vertical, en realidad es el ABC de la industria petrolera a nivel mundial. Todas las compañías petroleras son integradas verticalmente. ExxonMobil, British Petroleum, Shell, entre las privadas, por decir algunas, pero en realidad casi todas. Y luego, petróleos de Venezuela, PDVSA, perdón, Ecopetrol, Petrobras, y las compañías del Medio Oriente, la de Malasia, todas están integradas verticalmente. Y hay una razón fundamental para eso, que es el hecho siguiente, lo que te da la renta petrolera, lo que te da la ganancia, es producir petróleo. Ese es el fuerte. ¿Por qué? Porque por diversos motivos, el petróleo se vende a 7, 8, 9 o 10 veces, lo que cuesta producirlo. En Venezuela cuesta 3, 4 dólares el barril, en Arabia Saudita igual y un poco menos. En el Perú entre 10, 15, 20 dólares puede estar. En otros países en realidad está como en 10. ¿Y en cuánto se vende? En 90 o en 100. ¿Por qué esa enorme diferencia? Esa enorme diferencia. Bueno, tiene varios motivos. Uno de ellos es el tema de que existe la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que regula la cantidad de petróleo que sale al mercado. Ahí están todos. Está Arabia Saudita, está Irán, está Irak, está Venezuela. Están los más grandes. Como el 35% del petróleo mundial está en la OPEP. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros queremos que haya un precio que sea adecuado y por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a reducir el volumen de petróleo que mandamos al mercado para que más o menos se mantenga un precio que ellos consideran adecuado entre 80 y 100 dólares el barril. Si el precio se va muy por encima, entonces en ese momento producen más para que baje. Y si el precio comienza a bajar, entonces producen menos para que se mantenga en el rango. Entonces no es un precio, el del petróleo, que se adecua a la oferta y la demanda, porque la oferta está controlada, supervisada, regulada por los países de la OPEP. Uno. Y el otro es que el petróleo que en gran medida se concentra en el Medio Oriente tiene temas geopolíticos de gran envergadura. Ahí está Israel, están los países árabes, está Irán, está Irak, está Egipto, está Libia, está Kuwait, están los Emiratos Árabes, está Siria. ¿No es cierto? Y entonces hay un riesgo político inherente y eso le da un valor al petróleo que es adicional. Si mañana estallara alguna guerra en uno de esos países, entonces el precio podría irse no solamente a 100, sino a 150 o a 200. Entonces el precio del petróleo no es un precio en el cual si algo te cuesta 10 dólares, lo vendes a una ganancia de 10, 15, 20%, lo vendes a 12 o lo vendes a 13. No, en el precio del petróleo hay un plus, que es esa diferencia entre el costo de producción y el precio de venta. Claro, no es solamente costo de producción porque hay otros gastos, incluso regalías, etc. Pero de todas maneras la diferencia es muy grande. Entonces, y ahora vamos a ver qué cosa es lo que pasa con PetroPerú y cuál es su problema central por el hecho de que no tiene renta petrolera porque no tiene petróleo hasta este momento. Ahora, puede tenerlo. Vamos a ver. La que sigue. Bien, ahí hay dos tortas, como se dice en el largo económico. En la mano izquierda, en esa torta dice cuáles fueron los ingresos de PetroPerú en el año 2011. Y fueron 13.577 millones de soles, cerca de 5.000 millones de dólares. Eso fue lo que ingresó a PetroPerú. Y desde el punto de vista de los ingresos, es la empresa con más ingresos en el Perú. La más grande. Nadie vende más, o sea, nadie factura más que PetroPerú. A pesar que durante tiempo le han privatizado, le han quitado cosas, está en el corredor de la muerte, a todo lo que quieran. A pesar de eso, es la primera empresa del Perú en ventas. Y cómo son sus ventas, como dice ahí, el 88.2% son las ventas en el mercado interno. El oleoducto le da un poquitito, 1.8% y luego hay exportaciones de 10%. Y por qué se exporta, porque siempre hay un remanente que no encaja dentro del modelo de la refinería y se exporta un poco. O sea, se venden 13.577 millones de soles, 5.000 millones de dólares. Y en la parte de la derecha, ustedes pueden ver cuánto es el egreso. El egreso son 13.099 millones de soles. O sea, el 96.4% de los ingresos son egresos. Tenemos 400 millones de soles. O sea, Petro Perú tiene 4.5% de margen. ¿Por qué? ¿Por qué gasta tanto? Porque el 88% de los egresos son las compras que tiene que hacer de petróleo y de derivados del petróleo, o sea, ya refinados. ¿Y por qué tiene que comprar tanto? Porque no tiene petróleo. Como no tiene una gota, tiene que comprar petróleo a 100 dólares el barril. Y tiene que comprar el petróleo, además, mucho de ese petróleo que era suyo. Porque todo el petróleo de Talara y del lote 8, todo el petróleo de Talara era de Petro Perú. Todo Talara está conectado por tuberías, todas las producciones de Talara a la refinería. Porque para eso es ese petróleo, incluso inicialmente con la Internacional Petróleo y después con Petro Perú, evidentemente que ese es su petróleo. Entonces lo tiene que comprar a 100 dólares. Lo refina, le cuesta 4 o 5 dólares y lo vende a un equivalente de 110. Margen, 4 o 5%. El resto son los gastos operativos, los fletes, gastos de ventas, gastos generales, otros gastos. Entonces, lo que tenemos, ¿qué cosa es? Que es una compañía que factura 5 mil millones de dólares, pero que de margen solamente tiene 100 o 150 millones de dólares, máximo 200. ¿Por qué? Porque tiene que comprar el petróleo para refinarlo y volverlo a vender. Entonces, si la empresa no accede a la renta petrolera, o sea, a tener petróleo propio, se va a quedar como una simple refinería y va a tener solamente 4 o 5% de margen. Entonces, incluso si va a la bolsa, en la bolsa las AFP, las mineras, las compañías de seguro, las eléctricas, tienen 15% o 20% de margen. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Si PetroPerú va a la bolsa con 4% de margen, ¿quién va a querer comprar acciones de PetroPerú cuando tiene otras acciones mucho más atractivas? Para que la empresa sea atractiva, tiene que tener un margen de rentabilidad más adecuado. O sea, si yo voy a meter mi plata, la voy a meter a donde haya un retorno adecuado. Y en este momento lo que se ve es que no lo tiene. La siguiente. Y aquí lo que se muestra en este cuadrito, en este gráfico, es que si uno es un refinero puro, como es el Perú, como es PetroPerú, como es la Pampilla también, que es de Repsol, o como es la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, ENAP, porque en Chile las dos únicas refinerías grandes que hay son del Estado. Allá no se vendió nada. El Estado tiene toda la refinería y es el comercializador mayorista. Hay minoristas privados, pero todo es del Estado ya, en lo que respecta a la refinería. Pero como no tienen petróleo, también tienen que comprar. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Si yo compro petróleo a 100 dólares el barril, y tengo que vender al precio internacional, si el precio bajara a 70 dólares, tengo que vender todo mi stock, todo mi inventario almacenado, si bien lo compré a 100, lo tengo que vender a 70. O sea, pierdo. Si compré a 70 y sube a 100, en ese momento gano. Entonces, el refinero puro está muy sometido a la vulnerabilidad que tiene la volatilidad de los precios del petróleo. Entonces, ahí lo que se muestra es que en el año 2008 subió hasta 130 y en menos de un mes cayó hasta 40. Y eso le proporcionó entonces a Petro Perú en el año 2008 una pérdida de 456 millones de soles. Lo que se ve acá. ¿Por qué? Porque tuve que comprar caro y vender barato. Y eso es lo que sucede a veces. Entonces, ¿cómo me protejo de eso? Teniendo mi petróleo, pues. Si tengo mi petróleo propio, ¿no es cierto? Ya, no lo vendo a 100, lo vendo a 80. O lo vendo a 70. ¿Cuánto me cuesta? 15. Dejo de ganar, pero sigo ganando. Ya no gano hasta 100. Pero 70, 60 todavía es muy bueno. Hasta 50. O sea, todo lo que esté encima en realidad es lo que me cuesta de ganancia. Entonces, si no pasamos a la etapa de la producción de petróleo, estamos mal. Porque nos quedamos como refineros. Y uno de los problemas que tiene la ley 30.130, un problema central, es que en su artículo 6 le quiere prohibir a Petro Perú que entre a otras actividades porque dice que solamente se tiene que concentrar en la refinería de Talara. Lo que quiere decir es que cualquier otro negocio está ya casi vetado. Y otro negocio lo que quiere decir es entrar a producir petróleo. Entonces, hay una especie de contradicción porque se dice quiero proteger a Petro Perú para que pueda pagar el préstamo de Talara y a la vez no se le da los elementos para que pueda mejorar su flujo. Entonces, salió un editorial en el comercio que iba en esta dirección, nosotros le contestamos diciéndole, oiga, lo que nosotros queremos es justamente que Petro Perú pueda tener un mejor flujo, ¿no? Si no, se va a quedar condenado a tener solamente la refinería. ¿La siguiente? Ya. Ok. Entonces, ahora entramos a un tema que tiene que ver con ya la modernización de la refinería de Talara. La modernización de la refinería de Talara es bastante simple, consiste de tres cosas. La primera es que hay que desulfurizar el diésel y la gasolina, ¿ya? En este momento se está produciendo esos combustibles con una gran cantidad de azufre, entre 2.000 a 2.500 partes por millón. Eso es enorme y causa enfermedades, o sea, contamina el aire y causa enfermedades respiratorias. En el mundo ya están en 50 partes por millón, ¿ah? De 2.500 a 50. Miren la cantidad enorme de emisiones contaminantes que contienen ahora los combustibles de nuestras refinerías. Y en Estados Unidos ya de 50 han ido a 5 partes por millón. Y nosotros seguimos en 2.500. Entonces, la primera es que hay que desulfurizar, hay que quitarle el azufre. El segundo tema es que se va a aumentar la capacidad de 65.000 barriles diarios en Talara a 95.000. Y el tercero es que se va a instalar una unidad que va a permitir procesar petróleo pesado, que es más barato que el ligero, pero que tiene menor rendimiento normalmente. Pero ya la tecnología ahora ha avanzado y es posible con esa tecnología como darle una segunda vuelta a la olla, ¿no? Procesar el petróleo una vez y luego volver a meterlo a la refinería y volver a sacar más petróleo, o sea, petróleo más ligero. Entonces, eso lo que permite es comprar el petróleo más barato, que es el pesado, porque normalmente eso no se podía hacer. Y entonces, de esa manera, tener una mayor rentabilidad para petróleo. Es una mejor rentabilidad que viene de la refinación y que es muy buena, pero que no alcanza a la rentabilidad que viene del petróleo. Entonces, en eso consiste el proyecto de modernización de la refinería. Entonces, si ustedes ven ahí, lo que está en verde, ahí se ve en algo, es Estados Unidos, Europa, Australia, y esos están entre 10 y 15 partes por millón de azufre en los combustibles. Entonces, esos países son los que más limpios tienen el aire. Los moraditos, que son pocos, están entre 16 y 50 partes por millón. Ahí está Chile, está Marruecos, está Polonia, está Malasia, Israel y Turquía. ¿No? Pocos. Luego, entre 51 y 350 partes por millón está Argentina, está Brasil y algunos otros. Entre 351 y 500 está México, está Sudáfrica y está casi todo Rusia. ¿No? Entre 51 y 350 también está China. Entre 500 y 2000 hay algunos países ahí en amarillo. Y con más de 2.000 partes por millón está Perú, Ecuador, Venezuela, casi todo el África y las partes pobres de Asia. O sea, estamos en el sótano de lo que tiene que ver, podríamos llamarle la inclusión ambiental. Que nos la merecemos. No solamente la inclusión social, sino la inclusión ambiental. ¿No? Entonces, esto es pésimo, pues. Terrible. Y al Ministerio de Salud le cuesta 100 a 120 millones de dólares anuales el hecho de atender a las personas por las enfermedades respiratorias que tienen. Entonces, actualmente, por ejemplo, en Lima sí se consume combustible de 50 partes por millón. ¿Por qué? Porque se ha tenido que, se importa. La ley ya lo hizo y se importa. Entonces, ¿qué pasa? La refinería de Talala ya no puede producir tanto porque se está importando el diésel para Lima. Y hace poco también se amplió a Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios. Lo cual está bien. Pero si no se moderniza la refinería, la refinería va a tener que cerrar. Va a tener que importar todo. Por eso es tan importante el hecho que haya un pase al proyecto de modernización de la refinería. Por la desulfurización, por el aumento de la capacidad y por la mejora tecnológica. Y para no estar en el sótano del mundo, tanto se habla de crecimiento, del Perú, que por aquí, que por allá. Pero en inclusión ambiental estamos muy mal. Y esto evidentemente es un tema clave. ¿La que sigue? Bueno, ya lo expliqué. Ese es el proyecto de modernización de la refinería. Que tiene que ver con aquellas cosas que acabamos de hablar. ¿La que sigue? Bueno, esta es una visión de cómo sería la refinería ya nueva. Es simplemente un cuadro. ¿La siguiente? Ya. Este es un cuadrito. Que ustedes ven ahí una curva. Que nos dice cuáles son los empleos que van a haber en Talara. En los años en que se construyen. En los tres y medio, cuatro años que dura la construcción. Y ahí lo que se dice es que en el momento más alto van a haber 7.360 empleos en Talara. Y luego va a ir disminuyendo. Y luego va a haber más o menos unos 500 empleos estables que se van a adicionar a aquellos de la refinería. Ahora, esto es muy importante porque representa casi un punto del PBI. Sí, digamos, ese es un término económico, pero 1% del PBI va a aumentar debido al proyecto. Lo cual es muy importante. Pareciera que cuando dice un 1% es poco. Pero no, es una cantidad significativa. Y de los 2.730 millones de dólares que cuesta la refinería para Petro Perú, 1.700 son en obras locales. Y 1.000 millones es la maquinaria que se tiene que importar. Entonces, ese impacto en Talara, en Piura, en toda la zona, es enorme. Toda una infraestructura. Imagínense la gente que tiene que vivir ahí, lo que vienen, lo que consumen, lo que compran. O sea, el dinamismo que eso significa en una refinería importantísima. Con un alto grado de concentración tecnológica. Entonces, incluso desde el punto de vista del crecimiento y de la diversificación productiva y del avance tecnológico, es una inversión importante para Talara, para Piura, para todo el norte y para todo el Perú, evidentemente. La que sigue. Ya, la que sigue. Ya, aquí lo que se ve es, cuando se ve en ese círculo en el azul y en el rojo, se ve que de la producción de petróleo del Perú, lo que está en azul es lo que producen empresas estatales en el Perú. Pero empresas estatales extranjeras. Y el 39% lo producen empresas privadas. Casi todas también extranjeras. Porque Petroperú no produce una gota. Pero miren ustedes la paradoja. ¿Quiénes son? O sea, el 9% lo producen empresas privadas. Casi todas también extranjeras. Porque Petroperú no produce una gota. Pero miren ustedes la paradoja. ¿Quiénes son? O sea, el 61% del petróleo que se produce en el Perú son estatales. ¿Quiénes son? O sea, Petrobras con el 21% en el lote 10. Ecopetrol de Sabia con el 9%, Ecopetrol colombiana en Sabia. KNOC, la coreana con 12%, una parte en el lote 1AB. Y los chinos, CNPC con el 19%, el lote 8 y el 1AB y el lote 10, 19%. Y ahora, en realidad, no he actualizado este cuadro. Todavía no se ha hecho efectivo. Pero China ha comprado Petrobras. Entonces, ahora China va a tener como el 40% de producción. O sea, la estatal China. ¿De acuerdo? Como el 40% de la producción del petróleo en el Perú. Y solo el 39% es privado. Entonces, miren la paradoja. A PetroPerú le tiene que poner candado por aquí, candado por allá. Que esto y que el otro. Que no puede, que ese. Y sin embargo, las estatales extranjeras florecen en el Perú. Ahí hay un tratamiento discriminatorio absolutamente inaceptable. Ecopetrol, la coreana nacional, Petrobras, la China nacional. Argelia, la estatal argelina está en camisea. Y así, ¿no? Entonces, las empresas estatales extranjeras sí pueden intervenir. Porque en todo caso, para ser consecuentes, los neoliberales tendrían que decir, bueno, que se vayan las estatales extranjeras. ¿Qué hacen acá? Si son ineficientes, corruptas, no saben hacer las cosas. Además, nuestra ley dice que la activa... No, pues a esas no las tocan. No hay problema. Y no debieran, en verdad. Lo que pasa es que no hay consecuencia, pues. Hablan una cosa y en verdad están defendiendo otra. ¿No? Hay un discurso. ¿No? Y un discurso que es mayoritario, supuestamente, en los medios de comunicación en Lima. ¿No? Porque PetroPerú tiene aceptación en todas partes. ¿No? Lo que pasa es que Lima, pues, es una concentración grande, pero que no refleja el estado real de lo que en el país se piensa. ¿La que sigue? Bueno, el tema es el siguiente. Y ya con esto voy a pasar a la última parte. Cuando entramos al directorio de PetroPerú, todo un equipo y con la gente de PetroPerú, dijimos lo siguiente. Hay tres metas importantes que alcanzar en el corto y mediano plazo. Una de ellas es que se pueda concretar la refinería talar. La otra es volver a la renta petrolera. O sea, volver a tener petróleo. Y la tercera es fortalecer el buen gobierno corporativo de PetroPerú. Ahora, cualquiera puede ser el orden. Quizás incluso debiéramos comenzar por fortalecer el buen gobierno corporativo de PetroPerú, que quiere decir tener transparencia en la empresa, manejarla bien, evitar que haya actos de corrupción, etc. Entonces, el primer tema de modernizar la refinería talara se logró durante la gestión. Hubo un equipo muy bueno de profesionales que negoció con técnicas reunidas de España, que es la empresa que tuvo a su cargo la ingeniería. Esas técnicas reunidas ganó un concurso para poder hacer la ingeniería. Y esta ingeniería, cuando nos las entregaron, nos dijeron que cuesta 2.730 millones de dólares. Entonces, pensando que podría haber suspicacias, porque inicialmente se había planteado una cifra menor, pero era una cifra menor que no contenía cambios que se hicieron, etc. Hicimos validar esa cifra por una empresa norteamericana que se llama Arthur D. Little. Y esa empresa vio los planos, vio la parte de ingeniería y dijo, está muy bien. Y luego valorizó esa ingeniería y dijo, sí, vale lo que ustedes dicen, vale lo que ustedes han negociado, incluso a nosotros nos sale que hubiera podido costarles 3% más. Bueno, total, ahí estaba. Por diversos motivos, en este momento no vale la pena ahondar, en enero del 2013, yo salí de Petro Perú y el nuevo directorio hizo que hubiera una nueva auditoría. Nueva. Que se le encargó a una empresa francesa que se llama Technip, que es filial del Instituto Francés del Petróleo. Esta Technip hizo otra vez el análisis de la ingeniería y de la valorización de la ingeniería y le salió lo mismo. 2.730 millones de dólares. Más 770 en obras que hacen ya los privados, la desalinización del agua, la energía eléctrica, etc. 2.730. Y ese monto es el mismo que se ha aprobado ahora para Petro Perú, ese es el mismo monto que ha aprobado la ley 30-130. O sea, no ha variado nada. Y en ese sentido yo lo que quiero hacer es felicitar al equipo técnico, profesional y a los ingenieros de Petro Perú que negociaron un proyecto de talla mundial. Un proyecto de talla mundial que no ha sufrido cuestionamientos, que está bien cuánta licitación leemos en armas, en patrulleros, en esto y en el otro. Todas se cuestionan, todas se caen, todas se van. En diferentes sitios. Bueno, se hizo pues una gestión eficiente. Una gestión que permite decir que no fue cuestionada y que a pesar de la oposición de los ministros más neoliberales, a pesar de todo han tenido que aceptar que esa cifra es la correcta, que esa cifra es la que se va a financiar. Y eso es un logro. Porque a pesar de todo lo que le han dado a Petro Perú, de todo cómo la han tenido en el corredor de la muerte, cómo le han privatizado sus cosas, etc. Es la empresa que factura 5 mil millones de dólares. Es la empresa donde no hay una queja porque la gasolina se malogre o la gasolina no llegó a algún sitio. No hay ninguna queja de eso. Y es la empresa que hace un proyecto de 2.730 millones de dólares que no tiene una queja de nadie. Entonces, no nos vengan a decir que es ineficiente esto, que esto y lo otro. No. Eso son pamplinas. Esas cosas son invenciones que se dan para tratar de desprestigiar a la empresa. Pero no existen. El segundo punto es que nos fijamos tener cómo poder entrar a la producción de petróleo. Y nosotros creíamos inicialmente que íbamos a poder entrar a aquellos lotes que vencen ahora. Que se privatizaron hace 20 años pero que ahora ya están venciendo y revierten al Estado. La siguiente. Que son los que están ahí. Algunos de Talara, Unipetro, Interoil, el de Zapet, Petrolero Monterrico. Como están venciendo, lo que nosotros dijimos es, bueno, si es que van a vencer y revierten a Perú-Petro, que es el organismo que ve todas las cuestiones de los contratos, que se los den a Petro-Perú. ¿Por qué no se los van a dar a Petro-Perú? Eran de Petro-Perú. No se necesita ninguna expertisa adicional ni nada. Hasta el día de hoy, nada. Lo mismo con el OT-1AB, que era de Occidental y que lo compró Plus Petrol en el año 2000. Y que también ya expira el próximo año. Y donde no se está invirtiendo, porque como ya expira, no hay cómo el contratista pueda recuperar su inversión. Entonces está cayendo y hasta ahora no hay solución. Nosotros pensábamos que en esos lotes Petro-Perú iba a entrar, el lote 1AB es el más grande, los otros son más chicos, pero para Petro-Perú cualquier trigo es limosna, porque no tiene renta petrolera. Y como bien explicó Juan Castillo, tampoco le dan el IGB de la Amazonía. No puede recuperar ese crédito fiscal que son 200 a 220 millones de soles. ¿Y saben qué? En la ley 30-130, donde tanto candado se pone, no hay la devolución del IGB para Petro-Perú. No solamente eso. En todo el proyecto que ya se terminó y que en este momento está en el Ministerio de Economía y Finanzas a la espera de una resolución ministerial, no está incluida la recuperación del IGB. No está incluida. Es increíble, pero es así. Muy bien. Entonces nosotros dijimos vamos a volver, no se ha podido volver ahí hasta ahora. E incluso se está por prolongar por 10 años la vigencia de los contratos en Talara, de todos aquellos que estaban de hace 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué se les va a prorrogar a dedo? Y se dice que Petro-Perú podría entrar con algún porcentaje. Verdaderamente, todo tiene que ser en todo caso, o se lo dan a Petro-Perú íntegramente, que es lo que se plantea, o en todo caso incluso habría que decir, hay que licitar. Que no es algo que yo quiera. Pero ¿por qué la prórroga a dedo? No tiene sentido. No hay sentido ahí. Entonces eso es muy importante, es otro de los temas que se tiene que debatir. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, regresa por favor una. Hay que regresar. Ya. Estando en Petro-Perú, nos enteramos que el OT-64, de la compañía Talisman y GES, ellos lo estaban devolviendo al Estado, a Perú-Petro, porque ya habían invertido como 500 millones de dólares, habían encontrado petróleo, pero sin embargo tenían otros intereses y lo estaban devolviendo. Hablamos con ellos, y les dijimos, en lugar de devolverlo a Perú-Petro, ¿por qué no se lo das a Petro-Perú? Y dijeron que sí. Y por lo tanto, se comenzaron a firmar todos los papeles, ya salió el decreto supremo, y Petro-Perú tiene un lote en la selva, cerca de la frontera con el Ecuador, que tiene 55 millones de barriles, de reservas probadas, por una empresa consultora de alta calidad, que es Ryder Scott, ¿de acuerdo? Y que significa ingresos, si lo multiplica uno por 100 dólares el barril, de 5.500 millones de dólares, y significa una enorme tasa interna de retorno, y un valor actual neto para Petro-Perú. En estos momentos, una prestigiosa firma de banco de inversión, está viendo quién puede ser el socio de Petro-Perú, que aportaría el capital, a cambio de una participación, aportaría el capital para desarrollar ese lote, y hacer un pequeño ramal, que conectaría con el oleoducto norperuano. Pero eso está en peligro, ¿por qué? Por el artículo 6 de la ley 30.130, que dice que Petro-Perú no podría incurrir en ninguna deuda que implique un riesgo o una deuda contingente, un pasivo contingente. Eso lo que quiere decir es que no podría entrar a ese lote. Y hay voces en Petro-Perú que están preocupadas, porque justamente lo que no podría hacer es entrar a la renta petrolera para generar un mejor flujo que podría ayudar al pago de la deuda en que se va a incurrir para modernizar Talara. O sea, de replay. Increíble, pero cierto. Entonces, por eso, por ese motivo, es que está planteado también que se derogue el artículo 6. Porque no le permite a Petro-Perú entrar en un negocio en el cual justamente lo que se va a hacer es mejorar la rentabilidad. Ya sabemos más o menos lo que se quiere. Lo que se quiere es que se privatice hasta el 49%, y que se quede como refinera, que no entre a la renta petrolera para que no pueda crecer. Pero el absurdo es, ¿quién va a querer entrar? Incluso en el supuesto negado, nosotros no queremos eso, que quiera alguien entrar al 49%, ¿cómo va a entrar al 49% si la rentabilidad es de 4%? No tiene sentido. Incluso desde el punto de vista de la lógica, si voy a dar el 49%, tengo que hacer que la empresa sea más rentable para que alguien quiera entrar. ¿No es cierto? Eso es lo lógico. Entonces, evidentemente, que es un motivo para... Entonces, ese lote está. Tiene decreto supremo, todo. Ya está casi todo listo. Y le decimos a la población que hay que defender eso. Y por eso la derogatoria del artículo 6. ¿La que sigue? No, la que sigue. Ya. Bueno. El tercer aspecto, y ya con esto quiero terminar y decirle al buen gobierno corporativo, es muy necesario la reorganización administrativa y el fortalecimiento de Petro Perú. Todos estos años, que ha estado en el corredor de la muerte, ya se creía que se iba a privatizar, le pedían terrenos y los daba, no había mayor impulso porque se pensaba que ya salía. Entonces, no se ha podido contratar gente. La edad promedio en Petro Perú es alta, hay 55 años. Faltan mejoras tecnológicas, falta mejorar en el campo financiero y falta evidentemente hacer toda una reingeniería en Petro Perú. Eso es muy importante. O sea, nosotros pensamos justamente que alcanzado, alcanzada la meta de la refinería y alcanzada la meta de tener petróleo, ya era el momento de avanzar hacia ese punto. Y en ese sentido lo planteamos. Esto es clave, porque de alguna manera, no de alguna manera, porque nosotros no queremos una empresa que sea el botín de cualquier partido de gobierno. No queremos que una empresa como Petro Perú salga metida en un escándalo porque se alfombra el palacio de gobierno. Ni tampoco porque hay petrojuergas, ni tampoco porque hay petroaudios, ni nada por el estilo. Queremos una empresa transparente, eficiente, con gestión moderna. Y el 20% de participación del capital privado nos puede dar eso. Comités donde estén los privados y fiscalicen una cosa a la otra. Es lo que ha hecho Ecopetrol. Es lo que hace Petrobras, pero mantiene el carácter público de la empresa. Y eso es lo clave y eso es lo importante. Un privado dentro de la empresa no permitiría que no se pueda recuperar el crédito fiscal de la Amazonía. Lo que diría eso, ¿me quitan esta ley o nos vamos de la Amazonía? Porque nos vamos a subsidiar. De la Amazonía se fue Repsol, se fue Primax, se fue Pexa, se fueron todos. Y Petro Perú es el único que está porque es empresa pública y tiene que perder. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos es que queremos una empresa que pueda competir de manera eficiente y transparente con todas las demás privadas, pero no con una mano atada a la espalda o con las dos manos atadas a la espalda. No, de ninguna manera. Y ese es un pensamiento y una reflexión que no es antiguo, ni obsoleto, ni nada, como nos quieren hacer creer. Por el contrario, es lo moderno, es aquello a lo cual tendemos que avanzar. Porque además, hay una consideración central, la energía es estratégica. Estados Unidos, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ley que prohíbe exportar petróleo. Está prohibido. Pero como no tienen suficiente, está prohibido. En Estados Unidos está prohibido exportar petróleo. Aunque no lo crean, no se puede. Y ahora se están quejando algunos productores del gas esquisto, del shale gas, porque les sobra ese petróleo que viene del gas, del shale oil, y no pueden exportarlo. Están hablando con Obama para que vean cómo se cambia la ley. Bueno, Estados Unidos prohíbe exportar petróleo, donde es el campeón de la economía liberal. Entre comillas, porque defienden sus intereses. Como la energía es estratégica, no se puede exportar. Entonces, ese es el mensaje que les queremos dar. El mensaje de plantear un comité de firmas que llegue a la iniciativa ciudadana. Un comité amplio con participación de los sectores, de la sociedad, que quieran y puedan participar en él para hacerlo una iniciativa ciudadana, así como suena. Ese es el momento en el cual estamos y en el cual estamos los que estamos acá comprometidos y esperamos que también en este inicio todos ustedes para fortalecer esta empresa que es patrimonio de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Humberto Campodónico, expresidente de Petro Perú. Gracias. 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 Gracias.